Hoy estuvieron representadas muchas provincias del interior, los intendentes de capitales de, creo que 12 provincias del interior del país, más algunos intendentes de provincias de Buenos Aires, de ciudades grandes. Tuvimos una edición el año pasado acá en Vicente López y esta ha sido muy provechosa. Tuvimos la suerte de reunirnos con el presidente, con el jefe de gabinete, intercambiar experiencias entre nosotros, escuchar este momento importante de la Argentina, en el que más allá de las complejidades que tiene de gestionar todos los días, tenemos mucha esperanza. La verdad es que el país ha comenzado un camino de crecimiento al que se suma el de la institucionalidad y esto tiene parte que ver con eso, un presidente que llega, que escucha, que tiene en cuenta nuestras miradas, nuestras preocupaciones. Hoy conversamos del pacto fiscal, del impacto que tiene esto en las economías de las ciudades, ¿cómo los municipios podemos ayudar a generar más actividad, a desburocratizar, a incluso quitar costos, pero esto hacerlo coordinadamente con las provincias? Venimos desde hace años con un sistema tributario muy enrevesado, muy complicado, es una madeja difícil y sobre todo cuando ponemos además en tela de juicio el tema del federalismo. Entonces justamente de esto se habló. El sistema tiene que ser mucho más sencillo, mucho más justo y tiene que propender al desarrollo, como es en los países que han logrado a través del sistema impositivo desarrollarse. Lo maravilloso de esto es transformar, lo maravilloso de esto es transformar la vida a la gente. O sea, transformás si cambiás un proceso, si hacés una obra, si construís algo nuevo que funciona. Bueno, el desarrollo genera aprendizaje, genera cambio cultural, entonces eso se reproduce en sí mismo.